¿Cómo estuvieron los hechos de que usted fue atropellada y no le quieren pagar los daños por dos mujeres? Adelante. Pues yo fui atropellada por la muchacha María de los Ángeles García Sandoval y María de los Ángeles Morales Sandoval. Ellos me atropellaron en una expedición tinta, de hecho desde el 8 de abril, y hasta ahorita es una inteligencia lo que están haciendo porque no me han pagado y me siguen amenazando de muerte. Ellas tienen una abarrota, ¿cómo se llama? Abarrota Yaya. Abarrota Yaya, aquí en Rosario Sinaloa. Y aparte usted puso demanda aquí en lo que es el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Con el licenciado, ¿cómo se llama? Es licenciado Rubio. Licenciado Rubio, que al parecer ya no está aquí, está en su lugar la licenciada Berenice. Y el licenciado Rubio, ¿qué pasó con él? No, pues el licenciado Rubio me trajo a puras mentiras, vueltas y vueltas y nunca me resolvió nada. Entonces ya llegó el momento y el extremo que yo ya me fui hacia Derechos Humanos para que me ayuden porque las personas me siguen molestando donde me encuentran y amagándome que me van a matar, que me van a hacer esto y el otro. Bueno, aparte de que no le pagaron, la siguen amenazando, ¿verdad? Así es. Y el Ministerio Público, ¿qué ha hecho? Pues no me ha resuelto lo que... Y el expediente ahí está. El expediente aquí está y ahorita vengo a ver qué me van a resolver. Bueno, pues vemos, esperemos que llegue la licenciada Berenice. ¿A qué hora llega la licenciada Berenice? Señorita, ¿a qué hora llega la licenciada Berenice? Ahí va, está por llegar la titular del MP. Salió una diligencia. Salió una diligencia. Bueno, pues estamos aquí en lo que es los ministerios públicos, ¿verdad? Y vemos que... Pues vamos a ver qué resuelven ellos. Y en cuanto a ustedes, señora, pues a ver qué procede con la nueva licenciada, ¿verdad? Donde vemos que... Pues aquí es como se maneja la justicia, ¿verdad? En Rosario, Sinaloa. Pero estamos aquí para interviniendo sobre este asunto de negligencia jurídica de los ministerios públicos que están en contubernio con la de los agarrotes Yaya. Las dos hermanas, ¿su nombre de ellas? Es María de los Ángeles. María de los Ángeles. García Sandoval, es la hija a la que me atropecó. Sí. Y su mamá es María de los Ángeles Morales Sandoval. Hechos ocurridos aquí en Rosario, Sinaloa. Pues esperemos que se tomen cartas en el asunto y estaremos al pendiente de este caso.